Uy, me parece tan difícil porque yo debo decirles que Carla Giraldo es un animal. Un animal frente a todo el buen sentido de la palabra, porque además es una mujer que se esforzó mucho por tener la victoria, entonces no podría decirte quién le puede llegar a los tacones a Carla Giraldo. Yo siento que ninguno ha mentido, yo creo que cuando dicen de verdad que no sabían cocinar es verdad, porque muchos piensan, no, esto lo están haciendo como por estrategia para que entonces no les den tan duro, pero créeme que cuando uno está en este reality las máscaras se quitan tan rápido, realmente uno se siente tan vulnerable que dura muy poquito con esas máscaras puestas, entonces les creo a todo 100%. Bueno, es algo muy interesante porque yo quiero contarte que el canal RCN tiene una alianza con el Banco de Alimentos, que es una fundación, entonces toda esta comida va al Banco de Alimentos, que es utilizada para las personas que digamos sufren de inseguridad alimentaria, entonces que son de escasos recursos y para ellos va la comida, que también es maravilloso que lo haga el canal RCN. Mi pareja actual, la de siempre, si no les puedo decir una diferente, Andrés Fierro, y sí, tengo dos hijas hermosas, una de tres añitos y otra de dos añitos, que son así de grandes, unas gatas divinas, más lindas que adopté, y que son la luz de mis ojos, la alegría de mis días cada vez que llega a la casa.